Hola caliopeños bienvenidos a otro vídeo más si sois nuevos bienvenidos mi nombre es Raquel vamos a ver un resumen de las últimas novedades de perfumería o de la sección de perfumería mejor dicho que ha sacado mercadona en estos días vamos a empezar por este rizador de pestañas de deli plus que ya os comenté en otro vídeo anterior que lo que habían hecho era cambiar el diseño lo iban a poner en otro color y bueno pues siempre intentan mejorar un poquito el producto el rizador de pestañas cuesta 4,50 a mí sinceramente me parece un poco caro y no sé si habéis visto un vídeo anterior mío de compras en primor os lo voy a dejar por arriba donde yo me compré uno de essence hace poquito que cuesta 3 con creo que es con 3,50 3,59 y la verdad es que me funciona bastante bien así que yo aquí veo que bueno pues esto es un poquito caro señor roch pero bueno pues si os gusta y lo queréis probar que sepáis que ha cambiado el envase en la imagen siguiente tenemos estas cápsulas que se llaman anima t de deli plus que contienen hipérico y triptofano vienen 30 cápsulas es una por día así que tendríamos un mes de tratamiento son sin gluten y son de origen vegetal deciros que estas cápsulas cuestan 4,95 y que además de hipérico y triptofano tienen vitamina b6 y magnesio que nos ayudan todos estos ingredientes a regular el sistema nervioso a mejorar el estado de ánimo y a encontrarnos un poquito mejor ya sabéis que ahora de cara al invierno pues sí que a veces estamos un poquito más deprimidos o un poquito más estresados por la reducción de horas de luz por la vuelta a la rutina en la imagen siguiente tenemos esta crema depilatoria que es para hombres y que cuesta 3 euros vienen 200 mililitros es una crema especialmente indicada para el vello corporal se utiliza bajo la ducha y nos incluye una manopla deciros que tiene un complejo revitalizante con algas marinas y quinoa negra que nos van a ayudar bueno pues a suavizar la piel y a tenerla un poquito más calmada después de esa depilación se puede utilizar en espalda en brazos en piernas en abdomen y en pecho es un producto elaborado por laboratorios maverick y está dermatológicamente testado en la imagen siguiente vamos a pasar algún producto de maquillaje que tenemos nuevo en algunas zonas creo que en alguna ya ha salido pero no en todas ya sabéis que depende de la zona van poniendo nuevos productos tenemos estos perfiladores de labios que son perfiladores de sacar punta en este caso no son automáticos son de sacar punta cuestan 2,50 y los tenemos en cuatro tonos como veis aquí en la primera imagen estáis viendo el número 01 que es un tono nude un tono rosa muy clarito muy natural el número 02 que llaman tono marsala es un rosa pero un poquito más tirando a pétalo un rosa más apagado también por 2,50 tenemos el número 03 que es un tono caldera es un tono rojizo y por último el número 04 que es un tono frambuesa que es un tono rojizo pero tirando más a rosa bueno pues aparte de estos perfiladores que son de sacar punta que cuestan 2,50 también tenemos renovados los perfiladores de labios automáticos retráctiles que son los que giramos y podemos sacar punta estos que son retráctiles cuestan 2,50 y son además long lasting de larga duración y tenemos seis colores distintos aquí vemos en la imagen el número 01 que es un rosa nude en este sentido es parecido al que teníamos de lapicero normal el número 03 que es un rosa medio también por 2,50 luego tenemos el número 05 que es un tono violeta así que para las que utilicéis este tipo de labiales viene muy bien el número 06 que es un tono fucsia también le teníamos en el otro tipo de lápiz el tono fucsia pero se llamaba frambuesa también tenemos en los long lasting en estos perfiladores el número 07 que es un rojo que también cuesta 2,50 y por último tenemos el número 08 también por 2,50 que es un tono granate para labiales de color rojo oscuro o incluso colores vino que también ahora en otoño se utilizan mucho y también deciros que han cambiado el packaging o el envase del perfilador de labios transparente de del iplus que es el número 09 que es también long lasting de larga duración y que cuesta 2,50 de este lápiz transparente para labios os hice un vídeo ya hace bastante tiempo como dos años donde os explico un poquito pues los usos que se le pueden dar incluso los clones o otras marcas que lo tienen y que son incluso más caros de precio porque este sí es interesante y está muy bien de precio y la verdad es que sí es un producto que creo que merece la pena tener y luego también tenemos como novedad tres líneas de cuidado del cabello de frank provost aquí en esta primera imagen estamos viendo los tres productos de la línea expert nutrición de nutrición para cabellos secos que contiene entre otros ingredientes manteca de karité aquí en la primera imagen estamos viendo el champú que cuesta 3,50 es un champú de tamaño grande son 750 mililitros deciros que la manteca de karité es súper hidratante y que estos productos de frank provost no tienen siliconas para que así bueno pues tengan una sensación más natural y lo pueda utilizar cualquier tipo de cabello en la imagen siguiente tenemos de esta misma línea de la línea nutrición el acondicionador también son 750 mililitros que es un tamaño bastante grande y cuesta 3,50 también lo mismo es para cabellos secos que no tiene siliconas y bueno pues tiene manteca de karité y por último de esta línea también por 3,50 tenemos la mascarilla la mascarilla de la línea expert nutrición contiene 400 mil litros y cuesta 3,50 lo mismo para cabellos secos cabellos castigados la dejaríamos aplicar en este caso durante un minuto es una mascarilla que hace un efecto muy rápido y la aplicaríamos de medios a puntas o solamente en las puntas y es un cabello corto en la siguiente imagen estamos viendo otra línea de frank provost que podemos comprar en mercadona es la línea expert color que está más orientada para los cabellos teñidos y contiene valla de acai la valla de acai lo que hace en el cabello es nutrirlo darle más brillo y protegerlo así que los cabellos teñidos como sabéis bueno pues hay que intentar que mantengan el color el mayor tiempo posible cuidarlos mucho hay que nutrirlos mucho el champú son 750 mililitros cuesta 3,50 tampoco tiene siliconas luego tenemos el acondicionador también con valla de acai de la línea expert color también sin siliconas 750 mililitros 3,50 y de esta misma línea de cabellos teñidos tenemos la mascarilla que también son 400 mililitros y cuesta 3,50 esta mascarilla también sería igual que la anterior la dejaríamos aplicar de medios a puntas un minuto y luego aclararíamos por último deciros que tenemos otra línea de venta en mercadona de esta línea de Frank Probos que es Sperly Shast que es para cabellos lisos o difíciles de alisar que contiene leche hidratante esto lo que va a hacer es ayudar a controlar el frizz y a hidratar el cabello para que pueda ser más fácil alisarlo no tiene siliconas y también tiene 750 mililitros el champú cuesta 3,50 y de este tenemos el acondicionador que también son 750 mililitros y cuesta 3,50 de esta línea en principio no tenemos lo que es la mascarilla de las otras dos si las tendríamos y luego comentaros también que tenemos cambio de envase de los palitos de naranjo de Deli Plus que como veis los han cambiado bueno pues los han puesto en estos tonos vienen en paquetes de 8 unidades y cuestan 1,50 y tenemos también los separadores de dedos para hacer la pedicura que vienen en paquete de 2 y cuesta 1,10 que también han adaptado el envase como veis en esos tonos verdes le están dando todo el toque similar luego tenemos otra novedad que es este set de envases rellenables de Deli Plus tamaño viaje yo esto no entiendo muy bien que hayan sacado a últimos de agosto este producto pero bueno el señor Ross tendrá sus razones estos envases rellenables de tamaño viaje pues en principio se utilizan más cuando viajamos cuando más viajamos es en verano pero que sepáis que ahora los tenemos que vienen 3 envases y que cuesta 3,75 el set son de silicona tienen 60 mililitros cada uno y que vienen además con una ventosa para poder sujetar por ejemplo en cualquier superficie que también es un material apto para uso alimentario tampoco entiendo muy bien esto pero yo os digo lo que pone no apto para sustancias ácidas y alcalinas fuertes y nos indican que hay que almacenarlo en un lugar seco bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao caliopeños